¡Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys! Nadie sabe muy bien qué hacer. Pues vamos a echar un directo en vez de ir a lavar el coche. Puedes ir más tarde, que es lo que haré yo. A lavar el coche y quitarle dos capas de ñoña. ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estáis? Aquí que vamos a echar un ratito. Y bueno, la idea de esto era básicamente echar un rato con vosotros. El año pasado ya hicimos un directo en el que analizábamos las mejores novedades de Playmobil. Es una excusa más, como otra cualquiera, para hablar de Playmobil. Bien, mal, regular, medianamente, según corresponda. Y como en todos los catálogos, que son muy grandes y muy extensos, pues nos meten una cantidad de murraya asombrosa, pues hay que reducir un poco porque si no esto se nos dilataría pues tres o cuatro días en el tiempo, ¿verdad? Así que hemos intentado hacer una recopilación de lo que considero lo más interesante de las próximas novedades de Playmobil en el 2023. Y que por cierto, por supuesto, espero vuestros comentarios y vuestras aportaciones y vuestras ideas con todo lujo de detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! Cómo os mola la foto, eh. A mí también, a mí también. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos a darle un poquito de caña vaina riástica a esto. Y en primer lugar vamos a poner un poquito de ambiente, poner un poquito de ambiente que es lo que mola, lo que carga el ordenador. un poquito de ya estar nerviástico para empezar la tarde del domingo muy buenas a todos muchas gracias por estar aquí un día más, un directo más en primer lugar pues como muchos sabéis y otros muchísimos que no sabéis hemos estrenado hace poco página web www.bernitoys.com en la que espero que le deis mucho ver mi amor y si me gustaría ya que estamos aquí hablaré un poquito de esto y bueno es algo a lo que Josemi del Mundo Clip me animó hace mucho tiempo te mando un beso muy grande Josemi le doy las gracias por el pedazo de entrevistas que hemos hecho y hemos subido a la página web la página web obviamente lleva muy poquito tiempo lleva todavía poco contenido y para los que lleváis un canal de YouTube como yo pues sabéis que si llevar un canal de YouTube es muy laborioso muy complejo con una página web igual y ya multiplicas el trabajo por dos YouTube y además una página web por lo tanto pues bueno iremos granito a granito alimentando el granero exactamente igual que cuando había en este canal un vídeo y ocho suscriptores dicho lo cual os animo a visitar la página web www.bernitoys.com hay dos entradas dos artículos que modestia aparte creo que son muy interesantes uno acerca de los trenes de Playmobil y otro esta fantástica entrevista a Josemi de el mundo Clip aparte de eso hay un que nos permite hoy conóceme un poco calenturientamente más en el que hay una foto mía arrebatadoramente atractiva y ahí podéis leer un poquito más de quién soy y me podéis conocer ¿vale? quiero que estéis muy atentos muy 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 atentos al próximo vídeo del canal ya para el fin de semana que viene Dios mediante en el que en el que todos todos los suscriptores de Bernie Toys vais a poder participar en la rifa sorteo de un barco pirata 35-50 exactamente igual que este encaja todos los detalles estarán en ese vídeo que vamos a hacer durante el fin de semana próximo lo vamos a hacer esta semana mejor dicho y el fin de semana próximo lo vamos a publicar y vamos a dar las pautas y los requisitos que hay que hacer para poder participar en esta rifa sorteo ya lo explicaré en el vídeo pero para que os quedéis con un par de de pinceladas el objetivo es que un Bernardo este un juguetero se quede con un santo grial del mundo de Playmobil más barato que robar vale va a ser una rifa económica sin límite de de posibilidades no vamos a limitar las posibilidades de sorteo y participación de nadie y ya lo explicaremos vale pero por una rifa muy económica os podéis llevar un barco pirata de Playmobil 3550 en caja alemana de acuerdo así es que pues nada vamos a leeros vamos a leeros un poquillo hombre vamos a echar aquí unos saludetes aquí a toda la peña eh todos los fieles donde haya fieles bernardiásticos jugueteros como por ejemplo tenemos aquí ahí que va a estar un poquito lento veis aquí tenéis bernitoes.com muy atento al próximo vídeo del canal sorteo del barco pirata de Playmobil 3550 en caja de acuerdo y también como siempre porque luego la gente en otros canales yo veo que la gente se queja de que nunca puede participar y aquí siempre 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 puede participar el que quiera emperchándose a este directo de forma totalmente gratuita y amistosa en el link que te haréis tanto en la descripción de este directo como en el chat quien quiera apuntarse a echar el rato y rajar de Playmobil o compas o compartir nuestros amores clickeros pues podéis hacerlo aquí y os vemos el carito aquí buenas tardes Luigi papito Luis este es el canal donde se habla de Big Jim no pero a hola a hola entrará algún día una buena pieza de Big Jim a mi colección de eso estoy totalmente seguro porque hay una colección que me encanta me encanta esa figura tengo uno o dos que son mis favoritos además no me pierdo ni un vídeo de Miguel Ángel de Big Jim y la serie del oeste fabulosa pero el vídeo de hoy sobre el ártico brutal muy bonito muy bonito precioso ah buenas tardes entonces me quiero ese papito ese papito que te quiero papito chewee a por el directo Bernie con todos los action man y Gia y yo del mundo mundial Adrián Aorusco a las buenas tardes Bernard diásticos del ayer y de hoy se te quiere Adri UVFJ hola muy buenas tardes pero UVFJ no es Máximo Click by UV ¿no? o si o te has cambiado el nombre vamos Bernie dice Jim Tonic en el cine chulísimo vídeo el de ayer Kira Brian señor lobo de navecita de Hot Wheels la colección de naves de Hot Wheels de Star Wars de Brian muy 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 bonito con todo lujo de detalles que me da la tos buenas tardes Jesús muy buenas tardes si es Javier se ha cambiado a UVFJ Máximo Like si Play Momons Play Momonian hola a toda la gente guapa ese cara es guapa mi arma o guapo no se Álvaro Expósito hola a todos buenas tardes Álvaro el crack de la guerra de la galaxia flipé con las nicencias de Naruto pues Adrián hay novedades hay novedades la verdad que me han dejado muy lujo dentro de estos tíos por los novedosos que me voltean como las veremos a lo largo del directo que más que vas a hacer con mis cookies golfo como con tus cookies con tus cookies voy a hacer con tus cookies con tus galletitas buenas tardes Bernie y a la familia que quiera nos dice Sersan fuerte abrazote que tengo que hacer un vídeo unboxing de de un Moto Origins que me regaló Sersan luego luego le doy una vuelta a la web entre en el artículo de entrevista pero al final lo deje sin leer luego cae la entrevista hombre yo siempre recomiendo siempre recomiendo que hombre en esos ratos de ocio en el cuarto de baño sentado en nuestro Iron Throne podemos leer estas cositas la lectura es cultura ¿vale? así que darle caña a la página Luis Gómez buenas tardes Bernie muy buenas tardes Luis muy buenas tardes Ali hoy he empezado a mi obra Ali hoy he empezado a mi obra para que luego no digan nada está calenturienta la web está de only fan a tope de only fan a tope es mi mejor en el momento con 20 años buenas tardes Miguel Ángel un beso muy grande tío y si no tiene la emoción muy harta es que yo soy un poquito sordete pero la vamos a bajar dicho sea de paso la vamos a poner ahí está vamos a bajar un poquito si veis que tal pues ya me lo vais diciendo ¿vale? es que me vengo arriba me vengo con la emoción arriba me vengo con la emoción arriba estupendo pues ya arreglado dice pues yo prefiero una paletilla del Mercadona ¿quién quiere un 35,50? una paletilla del Mercadona no seas cateto Luis por favor no seas cateto sí qué buen sorteo máximo sí, sí, sí ya lo veréis ya diré ya diré los pormenores del sorteo ¿vale? ya lo explicaré Juanjo Retro Ticket saludo ver mi compañero pedazo de tío y pedazo de colección que tiene Juanjo de Retro Ticket que podéis verla aquí en el canal de una colección de pata negra baja un poco la música ya la baja ya la baja ya la baja ahora ya me me emociono me vengo arriba ah que seas tú otra cuenta entonces te vas suscribiendo de dos en dos te suscribes a ti mismo haciéndote trampa bueno José qué pasa tío cómo estás cómo va la cosa no me escribes no me escribes José Sergio García vale estupendo Sergio queda aclarado ah vale al entrar en tu web tenéis que aceptar las cookies luego hablamos de las cookies estupendo agua de acuarela hola a todos buenas tardes buenas tardes qué tal cómo estamos rk rk buenas tardes llego tarde no te respondí al comentario último pero sí que lo he leído o sí que lo he leído y te pienso responder muchas gracias por tu por tu comentario bueno pues dicho lo cual dicho lo cual que se me echa de miedo como siempre que además cualquiera que podáis participar lo podéis hacer en el enlace que os dejo en la descripción de acuerdo entonces he preparado una serie de cositas de playmobil por supuesto podéis decir sugerencias ver nada ver ni que ver nada de esto de lo otro o lo demás allá he obviado toda la morralla morrallera de los sobresorpresas etcétera etcétera por chuma por qué no por qué no y he empezado seleccionando pues yo creo que es una una maravilla a ver vosotros que lanzamiento que ya lo hemos tenido ya lo hemos tenido vamos a ver del magnum pi del cual he dejado alguna perla dorada en el trailer vale entonces esta serie magnum pi que como todos sabemos o del que lo pues para eso está la wikipedia serie ochentera de donde las haya una nueva licencia más de los años 80 de playmobil vale que esto vamos a ver vamos a ponerlo en condiciones aquí vamos a ponerlo en condiciones magnum pues bueno serie producida y protagonizada por Tom Select alias el que no quiso ser Indiana Jones y ya está pues eso se quedó en magnum y entonces playmobil nos vuelve a sacar otra licencia ochentera para sacarnos los cuartos a los cuarentones que bueno que nos gustan todas estas cosas los 80 los coches etcétera 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 vale la verdad que yo no me pensaba que fueran a sacar esta referencia 71 343 para el próximo mes de septiembre final de agosto 1 de septiembre está prevista y si sois tan amables si sois tan amables vais poniendo en los comentarios del chat cuánto creéis que va a costar este coche en vista del coche fantástico el Ferrari último precioso de playmobil que ya bueno ya se puede disfrutar verdad y este nuevo coche pues como hicieron con los Porsche en su momento sacamos sacamos nuevo nuevo Ferrari que la verdad que es una maravilla ahí tenéis el modelo original vale el que lo sepa que lo ponga yo ya lo he consultado antes pero que lo sepa que lo ponga aquí en los comentarios que eso siempre mola para que le deis vidilla a todo esto aquí tenemos al amigo Tom la verdad que el coche es muy bonito yo lo veo muy bien adaptado ahora vamos a ver aquí tenéis playmobil magnum pi coche precioso Ferrari bonito sin duda como dice papito Luis efectivamente cuatro clics al igual que el esquema que hemos seguido para J-Bone cuatro clics eso siempre 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 es de agradecer Bigotax el coche entero totalmente aparte los colores con los que han diseñado la caja ese mar al fondo esos colores cálidos de ese atardecer el coche rojo flamante brillante con sus remaches en negro es un cochazo la verdad que es un cochazo es precioso pero vamos lo del clics de tonceles con el bigotazo YNCA con su camisa agua llana como las que se pone ya en el cabrito y esa gorrita que han jugado a los marineros guapísimo yo veo una referencia guapísima yo sigo con lo mismo yo sigo con lo mismo sigo en mis trece aquí espérate que me está diciendo esperemos un segundo que dice Ali hace bastante que no compro ni miedo nada de playmobil ando bastante perdida la verdad la verdad es que ahí obviamente no se puede estar el top eso es hobby playmobil de cabeza a la adolescencia con coches playmocar es un punto bastante interesante porque hay gente que le gustan muchísimo los coches a mí no tanto vale ni entiendo tanto ni me gustan tanto salvo aquellos que son muy punteros muy punteros o que me tocan la infancia como por ejemplo el coche fantástico o caza fantasma regreso al futuro y tal que los tengo aquí no voy a la habitación perdón pero aquellas personas que les gusten los coches de verdad de verdad esto no pará esto es un atraco a la cartera porque es que además lo que digo siempre que luego se pasan X meses y las podemos encontrar a muy bajo precio yo cuando bajé la del equipo ya lo he dicho mil veces la compraré a precio económico Bigotaco ocho entero bonito es sin duda como dice papito Luis Jesús dice de 60 a 70 euros sí puede ser perfectamente puede ser perfectamente el coche fantástico fue a 80 y Jay Bond si no me equivoco fue a 70 pues vamos a votar a 70 por aquello que trae que es licencia trae los cuatro clics y ya está nos dice Adrián con el coche fantástico se le fue un poco la pinza así que se le fue la pinza bastante el coche es precioso las cosas como son flamantísimo es una preciosidad ¿qué os parece? más diapositivas por aquí la misma pero sin fondo y la parte trasera en el que vienen estas fotitos a la izquierda con el sello de Universal los cuatro protagonistas de la serie y los detalles del coche que bueno es la capota increíble y el maletero que se le abre además de los faros que al igual que el coche fantástico serán manuales seguramente ¿vale? eso fue un tip que no me gustó nada del coche fantástico pero vamos yo lo veo lo veo este coche muy bonito el de Jay Bond también lo tengo no he podido hacer vídeo todavía me lo regalaron los amigos de Cordoclix aparte de la casita de Asterix es un gran coche el de Jay Bond todo termino voy a bajar y ya que estamos aquí en este punto ya que estamos aquí que estamos 24 estamos 24 hoy voy a empezar una nueva costumbre que se la copio se la copio vilmente vilmente a traición a mis amigos de rompemos el blister ahora estamos 23 el que se acaba de ir no se va a entrar de que voy a hacer al final de cada directo voy a hacer un pequeño sorteo ¿vale? así que hoy vamos a hacer un pequeño sorteo es un detalle es un detalle pero oye me gusta ese tipo de cosas ya ha venido 24 ya ha vuelto canalla ya ha vuelto así que al final del al final del directo la dinámica va a ser que os voy a hacer una pregunta referente a este directo y el primero que quede su comentario reflejado en el chat es el ganador ¿vale? ya os digo es un detalle marca de la casa más el cariño que otra cosa y quiero que en cada en cada directo hagamos un sorteo de alguna chuche algún detallito ya estamos 25 por lo tanto por lo tanto hay una persona más eso está muy requete bien ¿eh? a ver que dicen aquí la peña 70 pavos tú dices 70 pavos RK 70 euros para esta maravillosa referencia de Playmobil yo creo que va a ser una gran caja ¿eh? al principio la vi y dije buf Magnum tampoco que no era una serie que tal pero el coche lo veo ¿eh? el Ferrari nuevo está muy guapo pero este es que tiene un toque retro guapísimo 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 Magnum tiene menos carisma que una farola la verdad es que sí tío la verdad es que sí vamos a ver lo acabo de decir es una serie bastante menos conocida que el coche fantástico o el alcoh milenario pero oye no está mal yo lo pillo 30 pavos me lo pillo pero 70 euros como dice Máximo 488 Speeder el modelo te refieres al modelo del coche ¿verdad Miguel? 488 Speeder yo de coche voy justito Prezi Mejia Sarmiento buenas tardes a todos que no me desbatear no te pongas así no te pongas así que era para tanto será un masacote o se le abrirán las puertas y los faros pues sí se le abren se le abren las puertas y los faros como hemos visto en esta imagen bueno las puertas no las puertas no se le abre la capota el maletero y los faros que de otra manera en ese maletero cabra una cajita de herramientas de esta de Playmobil poco más hacia el modelo B mínimo 75 70-80 seguro el magnum es una maravilla el magnum tú sabes cuál es el magnum que es una maravilla Prezi el almendrao el de chocolate con almendra por fuera ese es el mejor magnum ese y el doble chocolate 69,95 con premio Luis Gómez otro coche parece que Playmobil ha encontrado un filón con estas réplicas parece que Playmobil está perdiendo su esencia efectivamente Luis eso ya lo hemos hablado muchas veces ahora están tirando de la licencia barata o la licencia cagona como digo yo aquella licencia que tiene muy poquito recorrido en referencia y dice magnum cuánto me cuesta la licencia tanto dinero pum le exploto un coche se acabó coche fantástico igual así y así tiro porque me toca entonces pues pues bueno hablaremos más adelante de otra cosita que es más bien no es que sea una novedad brutal no es que sea una novedad brutal por ahí se ha caído lo que sea pero si es una novedad que me deja con la antena puesta de lo que pueda pasar de aquí a unos años ya que están que saquen la franquicia de los vigilantes de la playa también pero por la Pamela que es de goma bonito es por supuesto bonito es bonito pero que igual que otras referencias de los 80 pues me los compraré pues más barato el coche es muy chulo pero ya la serie en España no la veía ni el Tato yo creo que veía más gente a Elena Santonja con la mano de la mano santa que el Magnus la verdad pero bueno la verdad que es así por una colección tipo ochentera si te lo pillas a buen precio esperando tiempo yo lo veo muy el único Magnus bueno es de chocolate negro yo ya te digo Juanjo yo he el de Almendra y el doble chocolate eso es muerte por chocolate ante la duda siempre chocolate muy buenas aquí Luis Recoil reportándose Luisito muchas gracias esta mañana estamos hablando Luisito y yo de cosas técnicas del del string ya del string ya en fin nunca había oído hablar de esta serie yo tenía muy bajos recuerdos la verdad ya cuando busqué dije ah bueno vale sí poco más ese Ferrari mola su precio no tanto obviamente es lo que estábamos hablando querido Luis de Dracore que guapo el coche sí sí el coche es muy chulo la verdad grande la serie de Magnum el bigote agresivo bigotazo de quieren jugar a los marineros YNCA por cierto YNCA vienen a Córdoba pero no sé quién queda vivo ojalá saquen la franquicia de Star Wars ojalá 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 la saquen y de eso hay un pildorazo que veremos más adelante que nos deja las mentes calenturiantes un juego dice un band móvil sí que molaría pues mira hablando de band móvil Isra yo creo que eres Isra hablando de band móvil hace muy poquito que se ha anunciado el band móvil de Super Power de la que está ahora reeditada y vi una imagen hace un tiempo pero no no la recuerdo si puedes mandamela o mándame un enlace ¿vale? porque ese band móvil sí que está muy 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 guapo ¿vale? te lo agradecería mucho campeón lo que me interesa es el helicóptero el helicóptero buenas tardes Agustín ¿qué pasa tío? ¿cómo estás? con tu pedazo de diorama del City bueno el helicóptero vamos a decirle adiós a nuestro amigo Magnum ah por cierto agüita fresquita para datos quiero darle un fuerte abrazo a Javi neperiano y a Angelillo ¿vale? estas cosas yo sé que os gustan Angelillo tal día como hoy la semana pasada me regaló vino a mi casa y me trajo este especial plus como veis está marcado en Libra excelina de los almacenes Hamsley de Londres estuve en Londres se acordó de mí y me trajo este regalito que se va a quedar aquí en su cajita muchas gracias Angelillo y nuestro querido Javi neperiano pues la verdad que me ha hecho un regalo que me ha hecho mucha ilusión que me lo envió el otro día por cartita certificada que es el famoso click que es el mecánico del molino ¿vale? este yo creo que es reedición porque está muy blanquito le falta sombrero pero bueno ya se los contaré porque esas cosas las busca y siempre salen y este era de los que me gustaban junto con mis buscadores de oro la verdad ¿queréis verlo? ¿queréis ver los buscadores o qué? pues venga vamos a verlo ahora he dicho de verlo ahora vamos a ver voy a dar una pasadita por aquí con mi camiseta de Airgun Boy menos más que me he puesto pantalones mira como os comentaba antes barco pirata 3550 vamos a sortear en el próximo vídeo del canal un barco pirata 3550 en caja como este es una rifa económica más barato que he robado y aquí un marquito corsario vamos a tener cosas de pirata próximamente en el canal no no tenés cosas de pirata porque desde hace tiempo y mi amigo José Álvarez Borja lo hablé con él hace muchos meses aquí tenéis los buscadores del oro del oeste de los años 80 esto es una maravilla hablé con mi amigo José hace un tiempo de que tenía muchas ganas de hacer un vídeo que hablara de cómo han degenerado los piratas de Playmobil a lo largo de la historia y hablo bien de general así que pues nada aquí os dejo este querido orco de Pumpecruz hecho por la madre de mi querido amigo Oscar y algunas cositas algunas chuchas y bueno también es bonito ver chuches ¿no? por aquí por el canal antes de irnos al helicóptero ahora el helicóptero ¿qué le pasa al helicóptero? bueno tenemos aquí vamos a empezar vamos a colocarlo bien aquí está muy bien sí señor otra de las referencias que tenemos vale está aquí las diapositivas me están espoileando todo Luis qué ruina qué ruina tío me están espoileando aquí absolutamente todo el contenido del canal bueno referencia 7149 7149 este helicóptero que va a salir en septiembre parece que en Alemania ya ha salido ya se ha visto en diogramas y tal en septiembre lo vamos a tener no sabemos a qué precio o por lo menos yo no lo sé pero si me lo decís vosotros pues estupendísimo y ahora me acabo de escribir creo que es lo de lo del backmobile ahora lo ponemos si queréis aunque no sea de playmobile pero da igual este helicóptero llamado banana o helicóptero plátano lo han encuadrado en la temática city action en el cuerpo de los SWAT por aquello de que no patine mucho ahí de que estamos metiendo armamento o temas militares ¿no? que eso siempre ha sido especialmente cagueta playmobile para eso bueno sus motivos tendrá pero la verdad que el helicóptero no dejen diferente a nadie el helicóptero es una pasada creo que lleva un piloto y ese SWAT que lleva ahí haciendo el Tarzán y la verdad es que es una maravilla porque como podréis ver en los catálogos de la fotografía y en el vídeo del mundo de Javibi nuestro amigo Javibi en Telegrama lo que ya lo siguen gracias este helicóptero tiene muchas funcionalidades tiene carga trasera tiene un botoncito en el que las helices se mueven creo que tiene algo de sonido el helicóptero es muy bonito ¿vale? lo que más me gusta del helicóptero aunque la foto se vea un poco piselada pero la he puesto porque merecía la pena helicóptero de color azul perdón gris pizarra gris oscuro de toda la vida el camel no existe marrón oscuro marrón claro gris oscuro helicóptero de ese tipo como dicen dicen banana pero bueno helicóptero como el Thomas Hough ahora lo vamos a ver doble dice hélice delantera hélice trasera carlinga fuerte ahí para el piloto cuatro ruedas otra delantera cinco ganchos para carga rampa trasera para carga y descarga tiene una puerta no con puerta lateral para las tropas una pasada yo creo que esta referencia es guapísima y además es carne de custom es carne de custom tengo la sensación que me dio este helicóptero cuando lo vi la primera vez pues exactamente igual que fui a Toysara y vi de una franquicia de muñeco una marca que es muy similar a G.I.O. un submarino de 50 cm de largo por lo menos que era una burra y decía yo madre mía este submarino a escala G.I.O. lo customiza y con las pegatinas y es una barbaridad y a este le pasa exactamente igual porque este modelo de helicóptero está directamente inspirado en el Chinook ¿veis? este es el CH47 si no estoy equivocado helicóptero Chinook del ejército español que como podéis ver está ¿veis? es que es igual está inspirado clarísimamente en el Chinook del que a su vez se inspiró el mejor helicóptero de la historia del juguete que es el Thomas Hawk de G.I.O. así que yo creo que que en este caso el que haya diseñado esto su corazoncito de fan lo tiene o por lo menos o por lo menos lo ha hecho con algo de invención ¿qué opináis del helicóptero? ¿os mola o no? ¿cuánto en Pastibiris cuánto puede salir esto? ¿eh? a ver qué opináis vamos a ver mientras tanto qué nos dice el amigo Isra en foto ¡oh! el Batmóvil madre mía si queréis ver el Batmóvil dejádmelo dejádmelo en los comentarios porque esto es una pasada guardar imágenes que bonito tío Irra qué bonito y por cierto os recuerdo que si alguien quiere participar en el directo aquí conmigo pues tiene el enlace en la descripción y en el chat ya es que voy para mayor y tengo que ir haciendo pausita ¿vale? este sí yo lo veo repintado lleno de custom ¿ves? y con la pegatina de G.I. Joe del Thomas Hawk siempre y cuando Miguelito Moraga me la encuentre ahora sí ahora que saquen el trueno azul otra franquicia caguetilla y de corto recorrido que les costaría poco dinerito ¿eh? si el helicóptero pues militar sería ideal para el equipo A realmente lo es Sergio tío es que es que realmente lo es vamos a ponerlo aquí ahora es muy bonito la verdad que es muy chulo y a mí me ha llamado mucho la atención el trueno azul molaría mil y dos mil mil y dos mil un helicóptero muy chulo la verdad que sí y yo sé que a ti te gusta yo sé que a ti te gusta máximo helicóptero mola para los swaps de play que tengo claro claro que sí que mola Chewe los Chewe como se pronuncia tío ese submarino y esos vehículos han pensado mil veces en pillarlo para custom pisarlo pero son grandes y no precisamente baratos si el submarino ese era enorme y no era barato pero durante la pandemia tío lo bajaron al 70% tío de descuento ya hablaremos de cosas con 70% de descuento que ruina hola a todos llegamos tarde no llegáis tarde un buen mago siempre llega cuando tiene que llegar de Dracor están muy chulos sí hombre están muy chulos el de Chewe está mejor es que vuelvo a repetir el Thomas Hawk es el helicóptero más bonito de la historia del juguete el Chinook es americano el helicóptero sí Luis pero el Chinook este modelo es del ejército español además que lo he buscado a cosas hechas 90 euros dice Jesús 90 euros para nuestro helicóptero Chinook con los gríos oscuros dice el helicóptero 80 con la cara de ruina ruina Benny tengo que seguir levantando el país te veré indiferido desde Máximo Click by Juve un abrazo Máximo sí hijo porque como no levantemos el país nosotros me parece a mí saludos Benny buenas tardes Omar muy buenas tardes bienvenido a tu casa desde el otro lado del charco desde el zoológico que te están montando en Coahuila dejamos el like 28 solo 28 likes esto es una ruina hombre me vais a arruinar con tan poquísimos likes os recuerdo os recuerdo a todos ¿vale? por si ha llegado alguien nuevo que veo que sí al final dos cosas al final del vídeo vamos a hacer un pequeño sorteo ¿vale? yo haré una pregunta y el el que más rápido responda y se quede el primer comentario y se escriba muchas veces no es no sé si me entendéis el primero que se quede escrito va a ser el ganador del sorteo es un detallito es un detallito pero vamos a tener estos detallitos en los directillos ¿vale? porque tengo otros proyectos de aquí a a medio plazo y bueno desde el momento vamos a hacer ese detallito por supuesto que estéis muy atentos al próximo vídeo del canal en el que vamos a hacer una rifa sorteo de un barco pirata 3550 como este en caja alemana y que no dejéis de visitar mi nueva página web www.vernitoise.com es más barato que robado así que seguimos seguimos aquí me pone camping 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 entiendo que es el símbolo de aplauso o algo así y estará al precio del avión azul de Stone Show puede ser puede ser bueno estábamos hablando antes de entre las novedades que quitando hemorraia hemorraia me ha llamado mucho la atención y de eso hemos hablado hemos hablado fieles y profanos que en las próximas novedades de los próximos meses de Playmobil pues hay un pildorazo hay un pildorazo hay un guiño un guiño no sabemos qué desarrollo tendrá no sabemos qué desarrollo tendrá esto Playmobil ha anunciado el lanzamiento de los productos nuevos productos nuevas referencias Playmobil 123 de Disney ojo al dato ojo al dato esto quiere decir obviamente que Playmobil ha llegado a un acuerdo con Disney para adquirir derechos de ciertos personajes ¿no? la verdad que eso no lo sabemos está de tapadillo y por eso digo que eso es una noticia que tendrá un desarrollo de quizás años pero claro en cuanto los más espabilados del lugar vimos esto dijimos ostras es que Disney ya no solo es esto es que Disney contiene Star Wars y contiene Marvel Star Wars no digo nada más Playmobil mamma mía mamma mía mentes calenturientas pero esto es una realidad ya esto es una realidad es decir los que tengáis bebé no es mi caso no es mi caso salvo nuestro sobrinito chico Antonio que le mando un besito muy fuerte pero oye los Playmobil 123 alguno que otro hay aquí en casa de cuando mis niñas eran muy chiquitas son unos juguetes que como sabéis son de una sola pieza para que los niños no se los traguen y tenemos varias referencias que obviamente se han comprado este arbolito un árbol casita de juegos madriguera de Winnie the Pooh como podéis ver la foto del paisaje lo han cogido de de los teletabies directamente y han puesto la referencia muy chula Winnie the Pooh el cochinillo en fin la verdad que es muy chulo un poco de pasada pero la verdad que me ha gustado mucho el cariño tiga el tobogán con los tarros de miel ahí comiéndose los loso con toda ansia revolcándose en la mía como si fuera una coqueta preguntosa el tobogán Winnie the Pooh veis el molde de Playmobil 123 pierde la esencia de Playmobil totalmente totalmente son moldes nuevos una sola pieza el niño no es atragante el tigre el tigre que me ha gustado siempre 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 ese personaje me ha encantado aquí tenéis a a Winnie montado en el tarro de miel será como el efecto de vibración que hace la foto pues ni más ni menos es pues eso que se tambalea como una peoncita o o algo así está muy chulo la verdad que es un detalle guapo novedoso y que da esperanza a tener a largo plazo o medio plazo quien sabe tener en Playmobil Star Wars que tanto lo ha deseado la peña bueno pues aquí tenemos el mundo de gominola y nubes de colores de Mickey Mouse y Minnie esto es un puentecito de nubes en el que Mickey va con su cohetito azul montado a través de las nubes y con un pijamita azul celeste con un pollito o un sol amarillo en el pecho así cuando estás calentito a punto de desagarte le quedas dormidito un arco iris de fondo precioso que da da toda la pinta de que se desmonta y en el cual está Minnie esperando también con un pijama de invierno calentito y en el cual hay otro cohetito pero de color verde a mi me recuerda esto muchísimo a los playset playset a playschool ¿os acordáis los juguetitos de playschool de los años 80? pues a mi me recuerda mucho a eso este Mickey sentadito un subestido clásico sentadito en el sol y aquí tenemos el trenecito jugando al trenecito de los cohetes Mickey y Minnie con el cohete las nubes el sol el arco iris y sus pijamitas de invierno calentito ah no en esta ocasión va Mickey vestido con camisa azul y corbata varilla de piloto y Minnie pues su papita su camisa o su vestidito o lo que sea y dice Juanjo playmobil con star war podría sacar referencia eternamente hombre a eso es lo que vamos lo de las referencias cagonas las licencias cagonas que digo yo saca una y se acabó saca cuatro cositas de rezo futuro y se acabó saca un coche fantástico y se acabó y con star war y señor del anillo podría estar toda la vida 50 años más de playmobil 100 años de playmobil y que nosotros lo viéramos que sería lo más chulo ¿verdad? que nosotros lo viéramos el tiger el mejor ¿a que sí? es mola que te cagas al no tener figuras humanas no se distingue que sean de playmobil claro vuelvo a repetir el molde es el mismo de playmobil 1, 2, 3 la única articulación que tiene es la de sentarse la cintura la cabecita ya está porque los brazos van pegados al cuerpo el molde sea el mismo repintado y las cabezas si son molde nuevo en personajes de disney chegue es que como saque en star war suben dos cosas sin precios aún más y sus ventas sus precios aún más y sus ventas correcto y yo el primero que cae y yo contigo y yo contigo playmobil no creo que consiga la referencia a star war ya que con lego ahí no creo que se la pisen entre dos grandes es que no sabemos ahí los recovecos legales que puede haber o no es que no lo sabemos es que es así ya no es por especular ni nada no sabemos que tiene firmado o que tiene que que tiene dejado de firmar star war y lego o disney en este caso a lo mejor disney le puede acceder a star war a quien le dé la gana o a quien se lo pague y se han sacado tanta nube y arco iris me recuerda a los osos amorosos aquí sí sí totalmente blanditos oriente achuches algo de azúcar algo de azúcar osito amoroso chulo david a star war vídeo youtube hola ver ni son muy chulas esas novedades sí bueno las ha habido mejores pero la verdad que hay cosas muy chulas las las hay todavía he sacado unas poquillas más para que veamos vale para que echemos aquí un buen ratete porque llevamos ya tres cuartos de hora al tonto y espérate que he quitado aquí a the drag gore que cara más simpática tiene mini sí sí pero como decíamos antes el mejor el tigre boni triguetrón que tigre todavía tenemos aquí tenemos a target ahí tenemos star wars es de hapro y mattel a la vez sí que complicado ira que gana de complicarnos la vida saludos david star dice omar eso no es problema si hay pasta en la mesa yo estoy totalmente de acuerdo contigo 30 menos diásticos que somos ahora mismo en directo recordaros al final del directo vamos a hacer un pequeño sorteillo de un detallito vale es un detallito os haré una pregunta y el primero que responda de forma correcta pues se llevará un pequeño detallito del canal vale muy bien pues seguimos dice amo a ver dice deberías a ver espera 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 deberías hacer un vídeo de montamán pues mira tengo sobres de montamán y montaplex que me regaló el titofil en noviembre en figurama y que por supuesto les voy a hacer un vídeo tengo atrasado muchísimas cosas me he hecho la planificación si parece bien que os lo cuente si la planificación para este mes de junio va a ser de vídeos de piratas de playmobil para el mes de julio quiero quiero meter una planificación de vídeos de máster de universo entre ellos dos tutoriales uno de ellos a lo mejor no da tiempo pero no pasaría nada y ya lo que es el mes de agosto y septiembre que estamos ahí de resequilla tengo todavía desde figurama tengo mucho unboxing pendiente vídeos cortitos unboxing son referencias que hemos visto todos o no tengo el de jaybone tengo tres o cuatro origin sin abrir tengo que os digo yo los super monstruos de yolanda tengo muchas cosas tengo muchas cosas air gun boy tengo muchas cosas tengo cositas que mandó valent de juguete off topic y pues bueno hay muchas cosillas hay muchas cosillas dice Miguel Ángel pues yo también pienso que playmobil que de playmobil tiene poco claro sí sí obviamente si hay una licencia para ser productiva y venderlo Miguel Ángel eso está más claro que el agua pues sí yo también efectivamente parece que se ha duplicado aquí esto lo mismo lego hizo un contrato con una cláusula en el que no podían vender la licencia esta agua con playmobil no lo sabemos especular por especular sí sí piratas me encanta y a quién a quién no le gustan los piratas de playmobil a quién no a ver qué nos dice el amigo Luis me da la sensación que playmobil se está trabajando a Disney y ya está empezando con lo más básico a ver qué nos encontramos en navidad ojalá y Luis no sólo no sólo a ver qué nos encontramos en navidad a ver qué nos encontramos para el año que viene 50 aniversario de playmobil a ver qué nos encontramos y no empecemos a desbarrar con la montaña rusa no seguro que no yo me tiraré el triple en algunos pronósticos pero la montaña rusa seguro que no eso es una ida de pelota y ya está eso es por la exclusividad de que dejamos pero bueno las hay mucho mejores bajo mi punto de vista para sacar qué playmobil tiene tanto y tan bueno en estos últimos 50 años y tan malo también pero bueno hay muchas cosas muy chulas bueno pues vamos a seguir un poquito sorbito de agua al canto no dejéis de visitar bernitoids.com mi nueva página web la de Berni Amor suscribid leéis dejáis un comentario mola hombre que hay mucho trabajo que son muchos ratos de cuarto baño y escribiendo y dándole al coco y aprendiendo una cosa que no se sabe porque yo no sabía nada de YouTube y ahora tampoco sé nada de página web pero bueno he empezado y he tirado para adelante entre huecos como decía RKRK en un comentario suyo acerca de la página web me decía increíble cómo estás progresando pues hijo mío entre huecos del trabajo la familia un hobby en el que le quieres dar esa constancia pues no te puedes permitir el lujo de decir no tengo tiempo claro tienes que sacar si quieres darle esa constancia y tener ese compromiso ya sé lo que se haya caído me tenemos aquí a nuestro piratita del 3550 el rojo y blanco que se quería ir para los tiburones bueno seguimos con cositas chulas yo creo que esto está chulo Playmobil Color vuelven los coloreables de Playmobil y hombre obviamente obviamente esto está adaptado a los tiempos actuales que cajón pero oye a mí me parece muy bien que saquen que vuelvan a sacar este concepto en los años 80 molaba mucho hacer guarrería porque vamos aquí no hacíamos nadie el dibujo que salía en el catálogo ni hartos de vino hacíamos una guarrería y era lo que nos salía pero estaba chulísimo tener esa pieza blanca con los rotuladores y de hecho hay coleccionistas que tienen muchos Playmobil Color en blanco posiblemente para exposición tenemos varias referencias como este coche que la verdad es que está muy chulo en blanco para poderlo colorear a tu gusto estas motitos son referencias chiquitas básicas unas motitos ahí molonas para colorearla y las dos siguientes bajo mi siguiente punto de vista creo que no aportan nada creo que no aportan nada esto esta es la tienda que tiene mi niña de jugar al maletín de la tienda de moda pero esto no aporta nada para colorear ni nada que va a colorear a colorear el armario el fondo de armario anda ya si nos pongo esta casa lo mismo esto tampoco va a pintarle lunares aquí a la falda de María Antonia porque esto es todo retulio ¿vale? el coche simula os lo recuerdo otro coche sorpreso pues si vuelve el color vuelve el color pero claro obviamente adaptado a los tiempos modernos no podemos esperar esto ¿veis? ojalá dice Isra lo que pasa es que la licencia de Lucasfilm es la más cara del mundo mundial obviamente el jamón del bueno hay que pagarlo querido amigo Luis Gómez pues si no hay Star Wars que reediten el 3666 ajolá también que ese es el único castillo que me falta de los años 90 castillaco yo sé que prensito tiene bueno y aquí tenemos como podéis ver en la foto una caja muy mítica de Playmobil Color me he permitido el lujo de traer un par de ellas para que refresquemos la memoria obviamente está muchísimo más bonita y con mucha más decencia con mucho más sabor que hasta que hemos visto pero me gusta que el concepto vuelva aunque se ha adaptado a estos tiempos modernos de tanta tontería de tanta gilipollez Playmobil Color que caja que caja que cosa más bonita medievales de Playmobil en blanco para colorear fijaros bien en la segunda dama por la derecha como tiene ese sombrero picudo con esa hilera de botones brillantes esa bucamanga que cosa más chula eso no lo hacías tú ni Jartovino lo vuelvo a repetir ni Jartovic y lo hacíamos de chico eso que cosa más bonita esta caja está chulo para los peques y el coche mola ahí es lo que iba yo un regalito de cumpleaños un detallito con tu niño tal tu niña tal y los pintáis juntos otro coche sorpresón con lo que me gusta a mí los Playmobil Color ¿esto qué es? ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? vuelve el color sí vuelve el blanco y vuelve el color ¿esto de color es relleno de morralla en verdad? hombre claro que sí claro que sí vuelvo a repetir me ha llamado la atención el concepto que vuelva el concepto de Playmobil Color los catálogos de Playmobil están llenísimos de morralla es increíble no te pares a ver la hada no te pares a ver a Yuma que eso da dolor a la vista ¿qué digo yo? yo qué sé es que son son muchas cosas muy feas las que hace Playmobil la verdad dice bueno sin comentario mejor no opina no ahora opina Ali ahora te mojas ahora te mojas y opinas pedazo de caja con el cañón en color eso es una preciosidad ya está de aquí de antes es la que dices tú la de los soldados napoleónicos vamos a llamarlo así no son napoleónicos realmente son este pirata son este pirata en blanco para colorear pero claro es que los clientes son los clientes que le vamos a hacer si la vida es así y ojo creo que al fin no licencia a cualquiera hombre desde luego a ti y a mí desde luego no nos licencia a mí me gustan los Playmobil colors habrá que tener algunos y a ver que sale sí pero si le pasa los antiguos están prohibitivos prohibitivos puedes probar con alguno de estos no creo yo que sean caros ni mucho menos ahora lo que tenía que ser el Playmobil es un garaje de varias plantas porque está empecinado en ampliar el parque móvil ostradio te imaginas os imagináis un garaje de esas varias plantas como los de Gisbal y tal con su tobogán su ascensor como los que teníamos de chicos a tamaño Playmobil bueno hablando estábamos hablando de vamos a quitar esto de aquí vamos a seguir y estábamos hablando antes estaba diciendo yo cuántas 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 gilipolles bueno pues vamos a visitar el maravilloso mundo de las gilipolles representado en esta ocasión por Wildopia ¿vale? Wildopia es esta nueva temática Animal Friendly en la que nos venden la moto de que estamos salvando al planeta comprando esto porque están fabricados con plástico reciclado bien bien entonces ¿por qué valen un 20% más caro que la referencia de animales que se vendían hasta hace poco en la página web más barata que robar? que nos cuente Omar que estaba por aquí o estaba por aquí si no estás Omar te vas a quedar sin sorteo Omar que estás haciendo torzo lógico referencia de animales familiares en bolsa etcétera etcétera sabemos que en la página web pues está muy barata ahora no las han sustituido por estas de wildopia son animales hechos con los mismos moldes inyectados con plástico reciclado eso y eso lo digo sobre el papel ¿por qué lo digo sobre el papel? lo dije en el directo que hice con Valen de Juguetra's Topic por ejemplo os voy a enseñar porque es que lo tuve en las manos ¿vale? vamos a quitar este momento y ahora os pongo una pasadita muy rápida al mundo de la gilipolle de wildopia esto es un buitre de los años 80 de Playmobil ¿veis? uno de los animales los animales de Playmobil si tienen una característica es los bonitos que son los bonitos que son resulta que en un mercadillo pues tenían un montón ya de animales de wildopia y en primer lugar llamar la atención porque el color es mate muy apagado son colores muy apagados es como un Playmobil con gripe un Playmobil resfriado igual hasta ahí a medio gas pues lo mismo lo que pasa es que yo cogí buitres de wildopia y me di cuenta de que todo el esculpido de las plumas y de las escamas no es este ni de coña ni de coña estaba difuso poca profundidad es decir a mí la sensación que me dio y salvando la distancia es que están hechos con impresora de 3D vale es decir la esencia del producto wildopia es estamos salvando el planeta con este plástico reciclado reciclado compra wildopia y ahora resulta que el producto es más caro mismo molde peor calidad y sospechosamente parecido a una impresión de 3D de no muy buena calidad vale entonces agregamos aquí y volvemos al mundo friendly este como digo yo vamos a hacer un pasecito muy rápido porque esto me parece súper absurdo el camión de safari es muy bonito los colores camuflados con leopardo y tal este detalle de la ducha empalmada con el bidón de gasolina con la cuerda así como veíamos en las pelis de Tarzán y las pelis de aventuras y cabañas y tal me parece muy chulo aquí las placas solares y el depósito de agua para que salvemos al mundo de la contaminación y el mensaje este ya con los safaris no se puede cazar ahora hay que cuidar a los animales ya no se puede cazar ni jugar a los safaris ni nada de nada el león es amigo nuestro y nos va a dar aprecios calenturientos aquí lo mismo recogemos muestras del estanque para los elefantes para ver si va a estar contaminado y le van a salir escenas sin comentario a la destru y la niña y la niña esta que me diréis a mí lo que parece esto un clic sin dejar de pasar aquí a a Pancho Villa este no parece un clic ni vamos este parece que está sacado de pasión de gavilanes directamente y resulta que ya el colmo de la gilipollas y dejamos guaitopia es esto tío esto que te disfraza de cebra por si te ataca o que te disfraza de cebra para hacerte su colega o que que coño es esto valiente absurdez bueno en fin aves que vais diciendo por aquí como los colores antiguos no va a ser ni de lejos hombre claro que no Agustín eso está cantado otra cosa Agustín otra cosa ya que lo dice otra cosa es que te sacaran los colores exactamente igual que lo de ahora que lo de antiguamente en otra caja exactamente igual que han hecho con la casa victoriana que por ejemplo tú la tienes desde hoy en la misma casa pues está genial para tenerla a un precio medio que en vez de los mil pagos que piden por la antigua entonces pues me parece me parecería acertado pero que efectivamente no se parecen a los de a los de lejos a los de antes ni de lejos os recuerdo que el que quiera participar en el directo se puede se puede apuntar al directo en el enlace que hay en el chat y en la descripción ¿vale? deberían sacar el barco pirata de los gunies y a los gunies sería un trufazo hombre pues sí pues sí además molde de barcos piratas hay un montón tenemos hasta un barco fantasma o sea que imagínate me lo pillaba del tirón y mucha gente además los gunies volvemos a lo mismo sería una franquicia cortita sería una franquicia cortita yo tengo pendiente de mostrar mi colección de playmobil color en el canal pero a mí me gustan en blanco y sin pintar claro es lo suyo si los tienes de coleccionista no vas a estar fastidiando un juguete que tiene ya 40 años el nuevo horario disponible para reservar mis clases de gimnasio estaré disponible a las 9 así que te va a estar te va a estar rápido ¿eh? te va a estar rápido javi bueno ese vehículo es muy chulo y para customizar lo de militar por supuesto y además yo sé que a ti particularmente te gustan mucho 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 hiciste un vídeo muy chulo de todas las novedades con un montón de detalles como afro empresas que venden plástico abogando por el medio ambiente sí claro exacto esto te ha todo inventado ya el disfraz de cebra está G5 ¿eso qué es? ¿con premio? ¿sin premio? cuéntamelo Agustín cada vez tienen menos imaginación y sacan más porquería eso está claro vamos esperamos que en el 50 a genial esperemos que en el 50 aniversario hagan un 50 aniversario en condiciones porque hay una cantidad de murrayas impresionantes de todo esto se salva el camión y con reparo estoy totalmente de acuerdo contigo el camión y con reparo venga animarse vamos a comprar todos los huertos ya vamos a salvar al mundo ¿por qué no saca un poblado de Masai Tarzán y la Chita? estaría guapísimo pues había un Masai de sobresorpresa de las primeras series que era guapísimo yo de hecho tengo alguno por ahí bueno pues vamos a dejar ya esta mierda la palabra mierda se puede decir ya es una mierda pero me ha llamado la atención y lo quería y lo quería compartir aquí con todos vosotros ¿vale? recordaros al final del directo un sorteillo la semana que viene vídeo vídeo con un sorteo rifa de un barco pirata 35,50 exactamente igual que este en caja caja de mana en el que os voy a explicar cómo podéis haceros por sorteo con uno de ellos más barato que robado ¿vale? ¿qué más cosas? que visite ibernitoys.com mi nueva página web y hay el corrector el corrector exactamente esto del animal es murraya sí, sí, sí el que quiera animales de Playmobil de los antiguos mercadillos o las familias que vienen sobre pero que no son que no son de los eco-friendly estos dice con los dos sobre sorpresa también cada vez más crítica claro, la gente está hasta las narices Juanjo los sobre sorpresa vamos a ver yo respetando todas las opiniones y todo el trabajo de mis compañeros yo soy de la opinión que yo no me voy a comprar dos series completas de sobre sorpresa para tener muchas visitas en el canal es que paso políticamente es que para eso cojo de fotos y lo hago y a correr es que los sobre sorpresas son una porquería es que es así eso no saca cuartos es que para eso te compras cualquier otra caja o cualquier otra cosa en Guadalupe o antigua que te guste y te llene más por cierto hablando de esto de los sobre sorpresa hace poco escribidmelo escribidmelo aquí por favor en los comentarios el mes pasado en la página web de Playmobil te ofrecían un descuento para comprar si rellenabas una encuesta de forma totalmente gratuita y tal entonces la encuesta básicamente lo que te preguntaban así resumido pero no quería dejar de señalarlo hoy aquí es que el hecho de que hacían varias preguntas relacionadas si te gustaría ojo que está tirada con balas si te gustan los sobre sorpresas te gusta montarlo y eso lo hilaban en que si te gustarían que todas las referencias de Playmobil vinieran con los clips desmontados porque fomentan la imaginación no sé qué no sé cuánto más que cual y te daban un descuento y se rellenaba esa encuesta mira vamos a ver vamos a hablar claro aquí ya tenemos todos ganas y en cierto sálvase la parte si lo que pretende es que a partir de ahora todas las cajas de los clips vengan desmontados para ahorrarte la cadena de montaje os digo claro no empieces con encuestas que se cita fomenta la imaginación lo que fomenta la imaginación es que estén los niños jugando a la calle ¿vale? no tanto rollo ya ahora ahora me salto la cadena de montaje para pagarle menos a la empresa o a la fábrica o a los trabajadores que me lo montan y me vengo aquí con el rollo eco-friendly clicky montajero una leche una mierda que os comáis así de claro así de claro que no no la vayas con queso aquí en fin de vergüenza me parece de vergüenza dice pero si a mí me gusta Wildopia y los clips son muy chulos precisos Safari desde Wildopia para atrás Safari chulo ahí a patadas incluso mírate los últimos que ha habido de Safari en la página web que ahora mismo no sé si están el avión es acebreado y el coche este bueno y hay un coche que no es Safari que es Aventuras con un oso que es espectacular un camión ese lo sacó incluso David de PlayCon hace mucho tiempo espectacular esa canción pero esto del eco friendly y esos clips canijos que no son clips que son clips con tantas floripondios son clips ayumeros clips fumados eso no me gusta no nos gusta tío es que no son clips son Playmobil Calls over Surprise esto dice Morraya Garay Morraya Garay vale dice José Ramón Casas genial el sorteo si ahora vamos a hacer el sorteo del barco pirata eso va a ser una rifa vale pero vamos ya lo dejas todo muy clarito para que no haya ni trampa ni cartón ni suficacia ni nada vas a ver que aquí no hay nada que esconder que yo voy a sacar este barco este barco es así asado tiene estos defectillos tal con su caja puedes participar de la rifa por 5 euritos y se va a sortear tal día con tal cosa y pa más barato que robar vale gastos de envío incluidos para ponértelo en casita ostras el traje de cebra me ha recordado la película de aventura la haría parda la haría parda dice ven mi tintín yo lloraría lloraría por dentro y por fuera yo soy tintín maníaco de hecho si habéis visto la miniatura del vídeo esa foto me la hice la semana pasada en la boda de mi primo Alberto tengo esa corbata amarilla de tintín de seda desde hace 25 años me la ha regalado mis padres tintín me toca mucho una patada muchas noches leyendo tintín soñando con esas aventuras tan maravillosas algún día me gustaría hacer un directo con Pepe del canal de tintín que es un tío de puta madre y que hablemos de tintín lo que pasa es que ahí vamos a estar cuatro gatos de tintín es café para un muy cafetero buenas tardes guión y apple de playmobil bueno león ya yo creo que te hagan un sitio ahí animales antiguos animales de wildopia tú qué opinas quieres salvar el planeta con plástico reciclado y animales mierdosos de playmobil mal hecho tintín tintín y milú y el borrachín del capitán haddock qué piensas de los playstoy de playmobil de resina son chulos coño son muy chulos lo que pasa es que son peligros yo tuve una época de coleccionar resina entre los años 2008 2012 tengo una vitrina ahí con resinas y demás dejé de comprar resina pues porque me regaló Mari Carmen un busto de Iron Man de unos 30 centímetros era busto papísimo tonestar y pues la señora que limpiaba aquí en casa lo rompió lo hizo mil pedazos me quedé sin Iron Man con un cabrero de tres pares de cojones el Iron Man a la basura y nada a ti te pagaron el Iron Man a mí tampoco así que bueno así que bueno a Hero Hero del Clip se cargó en un video suyo un play toy de resina precioso pero eso tiene que estar donde tiene que estar una vitrina y de mírame y no me toques bueno vamos a seguir porque los muchachos los muchachos que hacéis novelmore oye yo creo sinceramente que novelmore está creciendo yo no hago novelmore que coste yo lo de medieval que hago pues ahí a poquito a poco lo voy haciendo pues bueno con las referencias de los 80-90 esas que a mí me gustan me faltan castillos no he querido poner no he querido poner en este directo la foto de las casitas medievales y el museo porque creo que ya llevan bastantes meses y la hemos visto todos por hablar de ellas se puede hablar cosas muy chulas muy agradecidas a la vista de esas reediciones medievales si bien pues pienso que siguen siendo clics canijos con el molde de Ayuma y no son el clics del molde de toda la vida pero dicho lo cual son referencias que molan mucho y aquí sigo yo hablando solo porque nadie se ha animado a apuntarse al directo bueno novelmore mundo de fantasía medieval que está creciendo enormemente hay cositas muy chulas aquí por ejemplo este carromato parece de enanos tío no parece que está sacado de la batalla de los 5 ejércitos o algo así carromato tocho potente con esas ruedas de fuego ese ariete jaulón arriba el enano con el martillo esa pieza de martillo me encanta en playmobil con la flecha en forma ahí de reestilo de víbora de cobra de serpiente tochísimo tío tiene una idea de warhammer brutal muy guapo muy guapo este avioncito me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo porque parece que está sacado de los diseños de leonardo da vinci tío es muy chulo tiene que ser una cajita hasta barata ahí con la también fijaros el accesorio de la arandela esta parece parece sacar un partido de quidditch o algo así de harry potter me ha gustado mucho si 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 en playmobil también muy chulo este avioncito diseñado está sacado claramente inspirado en los diseños de leonardo da vinci y este casco tan bonito que lleva el piloto es igual que el de eric la protagonista de app no que decís que nos dice aquí nuestro amigo sarsan yo sería uno de los gatos tim tim tomo nota porque amigos como tú hacen falta en ese directo esa me recuerda a harry potter ves es lo que digo Agustín big rod buenas noches yo me compré en ferraria es una maravilla el siguiente ferrari cae seguro vaya tío el ferrari el ferrari rojo tío el último es que a mí me sacáis de esta rosa y pierdo soy más viejo ya que el hilo negro pero eso está muy guapo muy 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 guapo de hecho he metido fragmentos en el trailer de este directo de ese ferrari es una maravilla y entiendo que te guste y entiendo que te guste vale y y entiendo que nos hayamos cansado de de origin en fin ya hablaremos de origin más adelante el carromato está guapo sí sí está muy guapo tío el avioncito parece del secreto de la pirámide pues también irra me pillas mal ver ni si no entraba irra oye que si estás duchándote con la toalla no hay problema irra sin problema dice en novelmore hay un personaje inventor llamado leo sí correcto la verdad que el mundo de novelmore está chulo tío pero es que si te metes ahí es otro saco sin fondo tío es otro pozo más del que te metes de perversión de plástico dicho sea de paso que el castillo de novelmore es una auténtica barbaridad tío no burras un bicho un auténtico bichaco yo sigo aquí con mi agüita ya no está tan fresca en córdoba sega lo que tenemos más por aquí de novelmore novelmore oh esta me ha encantado tío este caballero medieval hay muchas referencias de playmobil ya sabéis lo que no me gusta son los caballos estos tíos parecen ponis son bajitos esto es caballero medieval hay muchas referencias de caballeros medievales que están entrenando como vosotros sabéis y la verdad que bueno me gusta mucho por el aire que tiene tan chulo la armadura y las barbas a Excalibur de John Burman a esos caballeros tan chulos una chulería una chulería hay una cajita muy simple pero esa armadura me ha molado un montón esto será un invento del amigo Leo viene ahí el nombre del personaje también un macro robot de Troya por la madera y con la armadura pero bueno la verdad que creo que para aquellos que hagáis Novelmore dice Antonio ese caballo va que le falta el aire le falta un buen cañonazo de garbanzas como decía mi abuelo Isidoro es que es eso tío es que hay veces que Playmobil pierde la esencia tío a mí ese armatoste me mola sí es una cosa así un poco extraña ya hemos visto robos parecidos creo recordar que en Super 4 había algo había algo parecido me ha hecho gracia el comentario mola mucho otra debilidad de Novelmore dice sí mola mucho las armas en vez de Vale se ven muy falsas como las antiguas hombre las antiguas con el cromado son una maravilla y aún así las siguientes que sacaron que no eran cromado eran maravillosas eran súper sencillas y súper clásicas y bueno chavales ya para ir terminando para ir terminando recordaros que vamos a hacer un sorteito es un detalle vale es un detalle no hagáis pasas mentales que no es un detallito pero se lo he copiado a rompermos listas vamos a intentar hacer un sorteo en los directos vale vamos a terminar con una franquicia espérate 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 dice Vic yo me compré este fin de tres referencias que tuve de crío oh fantástico tío eso es lo mejor lo mejor de luego encontras cosas de cuando eras chico ese robo manejado desde dentro tiene una idea de si Winnie Weaver en Alien 2 y también en Avatar Juanjo y también en cositas de Warhammer y hay de las referencias del espacio moderno de Playmobil que también tienen cosas así y de DinoRide que están inspiradas clarísimamente en DinoRide y ya para terminar pues tenemos tenemos aquí una franquicia que yo creo creo si vosotros le pegáis de tacón a Naruto os ponéis a rajar aquí de Naruto como si no hubieran mañana yo no entiendo de Naruto pero me parece que están llevando muy bien estas franquicias he visto he visto cosas he visto vídeos de compañeros que se han comprado las primeras cajas de Naruto si bien mi sobrino Alejandro que es un gran fan me está llamando mi pater ya te un segundillo para un segundillo pater no estás viendo mi directo no 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 si viera tu directo oh entonces entonces sabrás que estoy en directo pater suscríbete al canal pater ahora hablamos un besito un besito un besito ya suscríbete al canal pater pues a mi sobrino mi sobrino dice que bueno que hay personajes que flaquean pero creo 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 que Naruto lo están llevando bien llevado y a un público que es el que hay que llevarlo no a nosotros obviamente a nosotros estamos suspirando por los Playmobil con los de hace 40 años por ejemplo y el 3666 y ahora pues bueno son destinados a otra generación esta referencia mola mucho la típica tienda japonesa esta que ves los episodios de Shin-chan y empiezan a comer sushi bolas de arroz como si no hubieran mañana y te entra más hambre que todas las cosas de hecho me está entrando hambre así que así que pues nada la casita la tendecita japonesa pero si hay dos cosas que me han dejado con el culo torcido y son los moldes de dos dos personajes nuevos ¿cómo se llama esto tío? ¿cómo se llama este personaje? ¿cómo se llama este personaje? a ver si sabe decírmelo pero fijaros que el molde es totalmente nuevo totalmente nuevo el molde si es verdad no tienen esencia absolutamente nada de Playmobil pero el molde es totalmente novedoso y es una cosa pues yo creo que que vino de mención sobre todo este último si sale la diapositiva que no quiere salir me ha dejado tirado me ha engañado Julio oh me ha engañado Julio me ha dejado tirado el pdf bueno esperad un segundillo a ver si lo podemos recuperar ¿vale? y os enseño os enseño esa un momentillo por favor el restaurante está muy chulo sí está chulo vamos a buscarlo ¿vale? aquí carpetita novedad de Playmobil 2023 Naruto 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 siempre tiene que pasar alguno en directo no efectivamente es que la foto no no ha salido bien me vais a disculpar pero vamos que podemos hacer sí ahora ahora mismo y sacarla es que me ha dejado con el culo torcido por el tema del molde ¿vale? Naruto está sacando moldes nuevos y la verdad que mola mucho yo creo si temor a equivocarme que a nosotros los de Rancio Obolengo que somos ya VIA es uno del lugar lo que más nos puede gustar es el Ferrari obviamente el de Magnum P-I yo creo que sí luego he visto también en el catálogo que hay un mando nuevo Playmobil Radio Control que está muy chulo y que la verdad es que molaría si se pudieran incorporar a los coches de los años 80 a la volumente al tipo A coche de Gato Fantasma Regreso al Futuro etc etc sería una virguería poder acoplar ese mando de Radio Control estaría guapo la verdad bueno vamos a ver si vemos conseguimos esto lo que pasa es que eso solo viene habilitado para vamos los mandos los mandos Radio Control perdonadme solo vienen habilitados para aquellos coches que vienen ya preparados de Radio Control mira vamos a hacer presentación diapositiva subir novedades playmobil novedades y terminamos con esta no pues no sale porque le den por culo vale no pasa nada que Naruto que lo están llevando muy bien y menos Naruto y más Mazinger que se dejen de Naruto no está hecho para nosotros no está hecho para nosotros ni muchísimo menos Autogeneración Mazinger 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 ahora de el directo beso y abrazo aquí está mi pater Mazinger está hecho para nosotros y sería una de esas franquicias cagona de corto recorrido que nos emocionarían el corazao y la cartera eh Susano de Itachi bien Leberal Lebera 14 gracias te lo agradezco muchísimo me ha hecho un capote tremendo mira vamos a ver diapositiva pixelada eh ese al que se refiere es como en la que sale pixelada es como una arena de combate con dos personajes de Naruto y un molde de un monstruo que parece como una rana grande naranja que me ha dejado digo hostia que guapo en modo anime entenderme vale licencia esencia playmobil 0 vale se viene dragon ball bola de dragón pues ojalá ojalá porque mola mola muchísimo pues la he bajado ya varias veces es que me mola tenerla la musica ¿sabes? pues bueno la vas ella al principio pero bueno es que si me han viento ahora te digo aquí estamos estamos viendo los comentarios y dice papito luis vamos a ver que me dice papito luis beche que va esto ahora a pedales todos los últimos coches de rc son por bluetooth sí lo chulo sería que pudiéramos desmontar de lore y ponerle un radiocontrol gran resumen y gran canal reflejo de la gran persona que lo demanda Sergio García por favor Sergio que hemorragia de placer que hemorragia de placer Sergio me quieres demasiado me quieres agua de acuarela pues los caballeros de algo también madre mía madre mía caballeros tío por dios la mejor serie de dibujos de la historia los caballeros madre mía bueno familia el tren del oeste para cuando el tren del oeste no se sabe nada el tren del oeste vamos a ver el tren del oeste es un grandísimo que tenemos todo de acuerdo el tema es que no se puede hacer como el antiguo o como ningún tren antiguo de playmobil por el hecho del tema de las vías no se puede entonces si sacan un tren nuevo del oeste tiene que ser en plástico y tal con el sistema nuevo quiere decir eso que la gente dejaría de comprárselo seguramente no se vendería se vendería pero volvemos a lo mismo Vic volvemos que para el 50 aniversario muchos esperamos que saquen referencias míticas míticas como yo creo que pueden ir los tiros por como se han causado el tema de la casa victoriana y sus referencias te doy lo mismo en otra caja ¿vale? yo creo que los tiros pueden ir por ahí y ojalá que vayan por ahí porque si te doy otro tren con otra caja y vías de plástico la gente lo va a comprar por descontado si te doy un poblado indio en otra caja la gente lo va a comprar ¿vale? o un for glory o un for bravo o un for randall la gente lo va a comprar eso es eso es así y bueno chavales a ver qué nos dice el amigo Vic el año que viene el año que viene en el 24 ¿qué cosilla os gustaría a vosotros que reeditaran para el 50 aniversario? ¿eh? nos tiramos aquí un triplazo nos tiramos aquí a ver escribidme en los comentarios que estamos 27 ahora mismo estamos 31 31 4 4 no vais a participar en el sorteo ¿vale? a ver es que dice Antonio algo tocho tienen que sacar por el aniversario sí hombre si no si no el 3550 bueno el 3550 el 3550 es que tiene una cosa aparte del encanto que tiene que es que como hicieron tantísimos miles de unidades es que se puede adquirir fácil ¿me comprende? se puede comprar fácil eh otras cosas no tanto pero oye que tampoco o el 3750 tampoco puede pasar un poco lo mismo ¿no? como no reediten nada como no pues pero es para ellos escúchame Juanjo tú y yo no vamos a seguir comprando Klee antiguo en portales de una mano y si ellos nos sacan para el 50 aniversario las mejores referencias de los sobres sorpresas los mejores camiones de basura del City y los mejores wildopias salvemos el planeta que somos todos muy malos por comprar plástico pues nada eso eso pues eso vamos a ver vamos a ver medievales de los 80 reeditaría yo por supuesto sí y piratas de los 80 también las revistas del 40 aniversario fueron muy chulas sí 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 que lo fueron sí señor castillo de los 80 por supuesto Andoni muy buen apunte el castillo 3666 tiene muchas papeletas también sí el castillo 3666 es tiene una puñeta muy grande Antonio que no sale es que no sale no sale completo es muy difícil encontrarlo completo y te vas a Alemania y cada vez está más difícil la goleta la goleta José Ramón lo que pasa es que se ereditó 2016 2017 se ereditó y se vendió en el DS que no me la pude comprar pero ya la tuvimos la hemos tenido hace muy poco yo hoy he visto un 3666 en caja a cuánto cobarde a cuánto castillo 3666 fuerte randal 3419 y coleta 3740 míticos son son míticos a mí me gustaría ese magnífico torneo 3652 mamma mía el 3652 sí sabéis que esa fue la única caja que no me compré medieval de los 90 cuando pude cuando fui a aquella juguetería fue la única que me dejé atrás la madre que me he hecho qué tonto fui qué tontísimo en fin qué le vamos a hacer luego sacarán un nuevo calendario de viento recopilando a los bomberos de la serie exacto recopilatorio de bomberos recopilatorio de yo qué sé para mí los crímenes modernos son los de los 90 yo soy más peor que el hilo negro y tú un poquito más yo reeditaría el Don Quijote también 180 euros la caja estupenda 180 euros un 3666 200 la victoriana puede ser sí puede ser me flipa agua de acuarela me flipa que sepáis de lo que habláis solo con los números de referencia bueno vamos a ver agua de acuarela lo primero que tienes que hacer y yo te recomiendo que te compres el Playmobil Collector ¿vale? el Playmobil Collector es un libro que está escrito en alemán e inglés y que desde 1974 hasta el 2009 recopila toda la referencia a nivel internacional que se ha hecho Playmobil ¿qué es lo que pasa? que hay tan míticas tan míticas tan míticas que en el mundo cliquero hablamos de ellas y no las sabemos por ejemplo este 3550 acá en el barco que vamos a sortear aquí en el canal mediante una risita en el próximo vídeo barco 3550 en caja sellada no, sellada ¿qué coño? vas a sellar te voy a ripar aquí se me va la olla se me va la olla chavales lo vamos a hacer un sorteito ¿vale? en el próximo vídeo de un barco 3550 en caja alemana quería decir no caja así entonces hay cierta referencia que hola Victoria ¿no te has traído de rayitos? ¿cuánto de hacer un sorteo? venga vamos a traer rayitos ¿que haréis ver a rayitos? ¿conocéis a rayitos? a ver escribir si conocéis a rayitos entonces hay muchas referencias que sabemos ¿vale? la de la casa victoriana por ejemplo todavía no me la sé no me acuerdo debes elegir 90-210 qué cabrón el irra qué cabrón oh qué bueno tío rediten lo que rediten nos van a arruinar por supuesto pero el tema ya Agustín ya no es la ruina que también es que tú tienes tu petado pero ¿y lo demás que hacemos? petado de cosas Playmobil collector en Amazon metí una euro sí que si suele ser hola hola jajaja suele ser traerme un trapo cariño suele ser su precio o sea no no se ha cagado todavía el el Playmobil collector es hola cariño es un libro de referencia para cualquier persona que le guste el mundo de Playmobil bueno y aquí tenéis a rayitos una semana más por si no lo conocéis queréis que sea la mascota del canal ¿o verdad cariño? ¿qué pasa? da un besito un besito dice ese en mi libro de cabecera el Playmobil collector fundamental lo vas a flipar vayan ahorrando señores nos vamos a arruinar lo de la rifa ¿cómo será? pues mira Vic lo de la rifa lo de la rifa lo vamos un trapo he dicho un trapo un trapo vamos a hacer mira voy a hacer un vídeo enseñando ese barco pirata para que lo veáis ¿vale? no el barco pirata está casi tan perfecto como el mío pero no es el mío tiene su caja alemana con algún desperfecto pero ya os voy a contar la historia del porqué y os voy a contar cómo podemos hacerlo hola cariño ¿vale? gracias la cuestión es que eso que a mí me gustaría en lugar de venderlo que le pueda tocar a un Bernardiático juguetero del ayer y de hoy hola Victoria cariño ya está rayito el 3550 es el barco explicaréis todos los detalles de la rifa en ese video hola desde el 2009 hasta ahora ¿hay algún libro similar al Playmobil collector? no no lo hay y se cuenta la leyenda urbana que el autor del collector falleció pero la verdad que no hay ninguna confirmación oficial a favor ni en contra Victoria estate quieta por favor no tengo sitio donde meter ya tanto Playmobil me lo dice o me lo cuenta déjalo ya Victoria por favor Victoria ya rayito es reeditado no rayito no es ni de hueltopia rayito es Bernardiático juguetero 100% es una ninfa que tiene un año ¿eh? es una ninfa es una ninfa papito los agapones son mini loritos las ninfas son más cariñosas más bonitas saben cantar y saben hablar mira mi ninfa Bernie te come que es muy agresiva ¿o qué? ninfa pero no de ayuma no, no, no de ayuma vamos a dejar rayito ¿qué pasa? ¿tú quieres cantar o qué? sí es que rayito hola rayito ¿qué tal? ¿cómo lo haces? ¿qué te gusta a ti cantar? mira estamos 31 Bernardiático jugueteros escuchándote escuchándote ahora mismo la pregunta del sorteo no es esta voy a quitar la música para que podáis escuchar a rayito estos son gilipollaces que me gusta a mí pero más que nada porque me gusta a mí estar con vosotras rayito es muy cantarín ole ole los máster ole los máster rayito un besito ¿y la marcha imperial te la sabes? ¿te la sabes o qué? rayito buenos días ole bueno dejad vuestro fuerte like si queréis que rayito sea la mascota oficial del canal dejad vuestro fuerte like tenemos cuatro es muy cantarín es muy cariñoso y habla dice rayito buenos días arcoíris y además canta canta como podéis escuchar varias veces la canción de máster del universo y la marcha imperial no es que le cante al trapo Juanjo es que el trapo le provoca cantar ahí estamos depurándola bueno familia pues lo dicho estamos 33 y vamos a hacer un pequeñísimo sorteo ¿vale? venga déjalo tranquilo a rayito es un detalle ¿vale? dice ¿te comprará el nuevo helicóptero? Vic yo digo como todo lo que yo me pueda comprar con el paso del tiempo y que me cueste barato porque todavía me falta por esos mismos motivos las furgonetas del equipo A ¿vale? Victoria sal a saludar ya está que estás deseando chupar cámaras y punto rayito debería pronosticar la reedición del aniversario en plan pulpo Paul ¿tú quieres tú quieres reeditar pronosticar? cómeme rayito en fin a lo que íbamos venga canta tu momento de gloria ha llegado en el canal Ea allá está el trapo va a limpiar la cámara rayito que se va la gente bueno pues ya está Solomon Kane buenas tardes ¿qué tal todo? ¿crees que Playmobil resurgirá o está abocada al fracaso como no cambia y vuelva a causar nostálgica? como no vuelva hasta abocar el fracaso porque es que realmente los mismos que llevamos comprando 40 años somos los mismos los mismos que éramos niños los mismos que nos compramos de adolescentes a escondidas los mismos que hemos seguido en nuestra etapa adulta comprando los mismos que le hemos comprado a nuestros niños tienen yo entiendo que tengan que compaginar de todo pero el exceso el exceso de hemorragia ya está comprando límites insospechados ¿vale? sé cómo mola rayito esto ha costado muchas clases particulares chiquis bueno llegamos ya yo creo que es momento de despedirnos quiero tener un detalle con vosotros ¿vale? Victoria ya déjalo tranquilo por favor vamos a sortear este clean ebook del oeste ¿vale? rayito por Fresitain del canal este clean ebook del oeste lo vamos a sortear y vamos a ir metiendo así pequeñas chuches pequeñas chuches que oye esto nos hace la vida un poco más agradable aunque lo tengamos repe pero yo creo que estas cositas está aquí precioso este pequeño clean ebook con sus espuelas y todo sus pistolitas y hay un detalle que yo quiero tener con vosotros e implantar e implantar esto en el canal Victoria estate quieta me vas a obligar a mutear el micrófono y decir una palabrota ¿eh? ¿eh? los niños y las niñas así que pues nada pues eso vale entonces rayito que dice Vic no va a haber relevo generación por supuesto vale entonces estamos 35 ¿vale? entonces ojo al dato sin límite de tiempo el primero que responda correctamente a la siguiente pregunta se lleva de regalo del canal a Clint Apple del oeste es el bueno el malo el feo es todos a la vez todos a la vez y la pregunta es ¿quiénes son los cuatro protagonistas de la serie Magnum P.I. de los años ochenta y el tiempo comienza ya el primero que lo escriba en los comentarios será el ganador de este Clint Eastwood el tiempo corre tiempo corre sin musiquita piripipipipipipipipipi ¿quiénes son los protagonistas de la serie Magnum P.I. que se llevará este Clint Eastwood patrocinado por rayito una ninfa que canta la canción de los masters del universo aquí hay gente que se va a dormir Rayito, ¿ves? los clics no le gustan, es una nifra muy sustoncilla, entonces pues como que no Presi, te saluda, hola Victoria venga, empate empate a uno al final eso que ha sido el Madrid o el Córdoba venga, que alguien lo busque en Google claro, vamos a ver si esto es para el más rápido del oeste, Wikipedia Magnum PI, protagonista comentario en Benitoi soy el primero y me llevo el clean ipu de regalito del Tito Benitoi, ¿vale? atención que tenemos vamos a comprobar la respuesta Thomas, Magnum TC, Teador Calvin Rick Ock, Rick Wright y Higgins, ganador que ha escrito antes Chewe, Juanjo te ha ganado por décimas de segundo Chewe, ganador, te llevas de regalo este Playmobil de clean ipu lo más fácil es que bueno pues mira al final os había animado tres obviamente los tres Magnum, Theodore, Wright Rick y Higgins eh sí, vamos estaba claro ha sido el primero estaba bien la respuesta es correcta no vamos a pedir revisión del VAR la revisión la respuesta es correcta me da pereza ponerme a buscar a Bernie bueno, pues ya está ahí, ¿qué vamos a hacer? eh TC Calvin Magnum Magnum cuarto que es como yo Bernardo cuarto desde su bisabuelo se llama Magnum o qué Higgins tercero y Wright Wright vale, aquí las plumitas de rayito pues bueno Chewe ha sido el ganador escríbeme tus datos si quieres por Instagram por Facebook por el email del canal me escribes tus datos y te mando de regalo este clean ipu familia espero que lo hayáis pasado muy bien que hayáis pasado muy buen rato recordaros recordaros el domingo ya son las nueve y cuarto ya es hora de ir acostándose para ver una película y que duerman los niños felicidades Argana 2 eh cenar sí es que nos pensamos nada más que en cenar hija Tom Selle John Hillerman Larry Manetti Luis es otra forma de de dar la respuesta correcta gracias Bernie gracias a ti la pregunta ha sido dura había que estar atento había que estar atento al directo había que estar atento y he jugado con el borrado de memoria del principio porque el cerebro siempre siempre se queda con lo último que escuchamos rayito bueno pues rayito dice adiós muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por haber compartido todo este rato esta tarde de domingo dominguera con nosotros muy atento a la página web bernitoys.com muy atento al canal os explicaré la semana que viene cómo podéis participar en la rifa del barco pirata 3550 besitos calenturientos como siempre muchísimas gracias por todo enhorabuena a vosotros gracias por estar aquí titofil ya es tarde lo sé no pasa nada ahora te lo ves en diferido y te enteras cómo participar en el sorteo de un barco pirata 3550 en caja que lo vamos a hacer el vídeo la semana que viene y explicaros cómo podéis participar en esta rifa bonita forma de pasar el domingo de la tarde hasta otra besitos calenturientos para todos y como siempre rayitos desea que paséis una feliz semana para todos hasta luego adiós un saludo un saludo Gracias.